Libre, libre para expresar Lo que siento en el corazón, no tengo que callar Damas y caballeros, bienvenidos Muy buenas noches a toda la gente que hoy nos hace Compartir y tú lo sabes bien Esa noche es la calidad y el estilo El equipo de Sonido Camionero Tiene que buscar la solución en vez de decir adiós Alguien tiene que escuchar Bienvenido a todo el mundo Reciban un saludo por parte del equipo de Sonido Camionero La bienvenida en las muy buenas noches a toda la gente Que hoy nos acompaña Pronto los años pasarán Y no quiero un día despertar Y ve que es tarde ya Algo Y bueno pues queremos iniciar mandando los primeros saludos El día de hoy, hoy en especial Para Pero, para Perla, para Araceli Y toda la gente que trabaja allá en Galerías Coapa Verdad, grandes amigos de Sonido Camionero Para toda la banda sonidera de Indianapolis, Indiana Para Sonido Vacancy Para Sonido Concert Para Megavoy Y Sonido Ritmo y Salsa de Indianapolis Tiene que escuchar Ellos son 100% Sonido Camionero Gracias Para mi cuate Ernesto Domínguez Que ya va a empezar Y toda la familia Solache Allá en Indianapolis, verdad Grandes amigos de Sonido Camionero Para mi cuate Mario DJ Virac Virac Mendoza Esa noche nos está acompañando Para mi cuate El Aguacate Y bueno pues queremos comenzar con el primer tema El tema de esta ocasión Queremos dedicarse a lo muy necesario Para la gente que se acuerda de los grandes éxitos Que estuvimos trabajando por esos años de 1992 93, 94 Algo de la música Salsa Este tema va dedicado a Ines de Ciel para los Cés Al estilo del equipo de Sonido Camionero Así que, ¿qué te parece si nos volvemos a bailar? Ritmo de la música Salsa para ti Bailamos Esto es lo mejor de la música Salsa para ti ¿Te acuerdas? Ayer me dijeron Que de veces cuando preguntas por mí Ayer me dijeron que te besan cuando preguntan por ti Escúchalo, escúchalo Escúchalo, escúchalo También me dijeron Para mi compadre Hernán En Los Ángeles, California ¿Cómo dice? Si no voy a ser yo antes de partir Y es necesario para elisa Andrés Valentín Para mi amiga Liz Tome Tanto, 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 tanto amor Y para la amiga María Escobar ¿Qué te parece si nos volvemos a bailar? El hablar con ti Esta es la música Salsa para ti Para la amiga Fabi Ramírez Para María Caro Esta noche Si ya no hay nada Solo apenas cosas Que me hablan de ti Que yo me pregunto Cuando alguien me dice Que yo me pregunto Para mi cuate de estrellas de México Si no hubieras hecho antes Mi cuate del Mumbra Si no hubieras hecho antes De sufrir Cuando tú ya estás Tocando Tanto, tanto amor El éxito se llama El éxito donde queda El hablar de mí Esta es la música Salsa para ti El piano Y no más Esta es la Salsa Solo me queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mí Para mi cuate del Balam Ayer me dijeron Que tu pregunta Y su amigo esperador Solo me queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mí Oh 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 Me están buscando Oh Solo me queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mí Oh Y hoy tendrías tanto y tanto Hay tanto amor Oh Solo me queda el hablar de mí Ya la preguntas por mí Oh Y ahora sufre Esa es la música Salsa Esa es la música Salsa Esa es la música Salsa Para ti Solo me queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mí Oh Y solo me queda El hablar de mí Oh Solo me queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mí Oh Y no más Pregunta por ahí Pregunta por ahí Pregunta por mí Pregunta por mí Eso es Salsa So Solo me queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mí Oh En mí ya no hay nada Pedidas cosas ¿Qué me hablas de mí Oh Solo me queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mi voz Ahora tú lloras Ahora tú lloras por mi voz Sabrá dónde queda el andar de mí Y ahora preguntas por mi voz Eso es, vamos a agarrar pareja señores El equipo de sonido camionero En exclusiva para ti Esto es lo mejor de la música salsa Hasta noche bailamos Todo dice Ayer me dijeron Que te besan cuando Preguntas por mi También me dijeron Yo la vi llorando Cuando hablan de ti Si lo hubiese hecho antes de partir Si lo hubiese hecho antes de sufrir Y estoy dando tanto, tanto amor Y solo me queda Y solo me queda Cuando alguien me dice Que lloras por mi Si lo hubiese hecho antes de partir Si lo hubiese hecho antes de sufrir Y solo me queda Y solo te queda cabrona El hablar de mí Y ahora preguntas por mi voz Y ahora sufres ¿Por qué no me tienes? ¿Por qué no me tienes? Solo me queda el hablar de mí Para mi cuate Luis Escardines Y sonido sensación de sufrir Y sonido sensación de sufrir Hoy nos acompaña El hablar de mí Solo me queda el amor Para mi cuate ¿Por qué no me tienes? Solo me queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mi voz En mi ya peinan a pedidas cosas Que me hablan de ti ¿Por qué no me tienes? Solo me queda el hablar de mí Para mi cuate Esa es la música Salsa esta noche Oye nomás ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y mi cuate Sonido Angano 74 Esta noche para ti Camionero Miguel Pérez Ahora preguntas Preguntas por mí En Venezuela Allí en Colombia En Nakiagotla Santo Domingo Para mi cuate Juan Antonio Hernández El Guacamole Y ella pregunta por mí Eso es Hasta ahí nada más Esta noche Sonido Camionero Para ti De mi tierra bella De mi tierra santa Oigo ese grito Oigo ese grito De los tambores Y los rimbales Al cumbanchar Y ese tregón Que canta un hermano Que de su tierra Vive lejano Y que el recuerdo Le hace llorar Una canción Que vive entonando De su dolor De su propio llanto Y se le escucha A penar La tierra La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú Y bueno pues Seguimos adelante Comenzamos Pero con todo ¿Verdad? Esta noche Y bueno pues Queremos seguir adelante Queremos mandar un saludo Inesencial Para mi gran amigo Rubén Hernández Saludo inesencial De Zilmar, California ¿Verdad? Que hoy Nos están haciendo el favor De acompañarnos Para los grandes amigos De sonido virgo Para mi compadre Hernán Para su hermano Se me fue su nombre De su hermano Pero para mi compadre Y su familia Y toda la gente Que nos acompaña ¿Verdad? De todas las partes De la Unión Americana Un saludo inesencial Para ustedes Un abrazo Fuera de Y bueno pues Vamos a continuar Seguimos adelante Con el siguiente número De todas las versiones Que han salido La verdad Ya las escuché todas Y creo que esta es La única que vale la pena Este tema Nos los mandaron A través del Facebook Los grandes amigos Del grupo De los papis ¿Verdad? Y después de haber Escuchado todas Todas las versiones Sabidas Y por haber Personalmente Pienso que es La mejor versión Este tema Va dedicado Con todo cariño Para la gente De la Unión Americana Que le gusta Mucho este género La música Poblana Y queremos Dedicárselo para ustedes Con todo respeto Con todo cariño Muy en especial Para los grandes amigos De los papis Que creo que hicieron Un buen trabajo Así que Vamos a bailar ¿Qué te parece este tema? Súper romántico Ese tema Va dedicado Esta noche Muy en especial Para ti Bailamos Esto es para que lo bailes Junto con tu novia Tu esposa Tu amiga Tu amante Lo que sea El éxito se llama Lejos Lejos de ti Bailamos Bailamos Es la música Cumbia para ti Vamos a bailar Jóvenes Todo el mundo Esa noche El equipo De sonido Camionero Esa noche Esa noche Como dice Como dice Hace tiempo Que mi vida No tiene valor Será porque Dentro de mi Para los grandes amigos De Los Ángeles California Para la gente Nueva York Sonido J.M. Como dice Desde aquella noche Nunca más Volví a reír Llevo dentro El castigo De no hacerte Fiel Parece que ahora Siente en ti Que te he perdido Para siempre Es el éxito Y dice Como te digo Que me enseñes A vivir Si cada noche Me muero De recordar Tu gran amor Triste a Dios Y tu cariño Vive en mí No puedo más Vivir sin ti Es el saludo Es el saludo Inesencial Para el Chimpis Para el Guayaba Para el Aguacate Para Álvaro Para el Guacamole Para Pablo Y la Fuerza Embria Siempre Por siempre Sonido Camionero Para mi Ternudo Martínez Quiero vivir Vivir sin ti Quiero solo Escuchar tu voz Y mirarte Solo un minuto más Voy a morir Quiero vivir Esta vida Sin ti Y como siempre Para Bigote El prófugo Para la amiga Marisela Eso es lo mejor La música Cumbia Esa noche Para ti Bailamos Para toda mi gente De Tezompa Para la Super Banda De Los Vagos Para mi gente Wilsi 5 Esa noche Un saludo para ustedes Para toda mi gente De Ayotzingo Tecó Mil Milpalta Valle de Chalco Llevo dentro El castigo de Y toda la gente De la colonia Que aguanta Esa noche Para ustedes Para todos los barrios Unidades Habitacionales Y colonias Circunvecinas A la colonia Que aguanta Para mi gente De Tullegualco Si cada noche Me muero De recordar Hoy no más Un gran amor Un triste adiós Para Dilcia Sanabria Para mi cuate Poli Sánchez Sonido Madrazo Y toda la flota Que nos acompaña En el Facebook Se llama Llejos de ti Voy a morir Ay como duele Para mi primo Jorge Pérez Sonido JM Nueva York Voy a morir Ay como duele Vivir sin ti Para mi cuate Un poco más Sin ti Voy a morir Ay como duele Esta vida Sin ti Ay como duele El éxito dedicado Esta noche Muy esencial Para toda la gente Que hoy Nos está haciendo El favor de acompañarnos Y seguimos Seguimos adelante Esta noche Sonido Caminero Para ti Ella tiene la magia De un instante De amor Y su mirada Un corte De misterio Cuando ella llega Siempre Suelo perder El control No vuelvo a ser El mismo Si la beso La conciencia La conciencia me dice Que no la debo querer Y como les debo El video De antir Bueno pues Les vamos a grabar Otra melodía Para completar Las melodías De la verdad De el equipo De sonido Caminero Toda la semana Así que Vamos a continuar Seguimos adelante Con esta noche Queremos Dar la bienvenida A todo el mundo A la gente Que nos acompaña Diario Diario A través del facebook Y me viene Esencial Para la gente Para el guacamole Para mi cuate El prófugo Y toda la flota Que siempre Nos ve A través del facebook Verdad Para mi cuate Ernesto De toda la familia Solache Para mi cuate Elvira Verdad Para mi cuate Mario Y toda la gente De Tulehualco Que radica Allá En la unión Americana Y bueno pues Vamos Que te parece El siguiente tema Va a dedicar A mi necesidad Para ustedes Algo De la música Cumbia Espero que te acuerdes De los grandes éxitos Al estilo De sonido Caminero Bailamos Miguel Pérez La voz Así que Vamos a ponernos A bailar Que te parece Este tema Que va dedicado Con todo cariño Y en esencial Para ustedes Al ritmo De la música Cumbia Bailamos Miguel Pérez La voz Vamos a agarrar Parejas Señores Ese es para ti Bailamos Hoy no más Hoy no más Para mis grandes amigos De sonido Estrellas de México Pero ella no sabe Esa noche Nos acompaña Que fue revo ausente Se lo capturaron Y lo condenaron Esa noche Caminero Esa noche para Vero Para Perla Para Araceli Y toda la gente Que trabaja En Galerías Guapa Salud Y necesidad Para ustedes Para toda la banda Sonidera De Indianápolis En Indiana Para sonido Vacancy Para sonido Concert Para Megaboyz Y para sonido Ritmo y Salsa En Indianápolis Son 100% Camineros Gracias Hoy no más Hoy no más El vino que hay en su salda Se oye un lamento El vino que hay en su salda Se oye un lamento Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero les duplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Esa es lo mejor La música A cargo del equipo De sonido caminero Guardar en mi mente Audio Iluminación y video El equipo De sonido caminero En exclusiva Para ti Próximo día Dos de febrero Sonido caminero En el pueblo de Tesompa Todos invitados Miguel Pérez La voz Eso es Miguel Pérez La voz Nadie está libre Todos tropezamos Carcel y hospitales Cubren nuestras eras Pagaré mis culpas Eso Y estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejaré Esa noche caminero Esa es la mejor de la música Cumbia Vamos a bailar esa noche Dice Todas las mañanas Veo una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue revo ausente Se lo capturaron Y lo condenaron Esa noche con sabor Para todos los equipos de sonido Que nos escuchan En Nueva York Salud y necesarios Escúchalo, escúchalo Señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Como dice Como dice Su rostro bendito Que yo he marchitado Y solo he dejado Esa noche con la calidad Y el estilo El equipo de sonido camionero En exclusiva para ti Esa noche camionero Con la calidad y el estilo El audio La iluminación Y el video El equipo de sonido camionero En exclusiva para ti Miguel Pérez Señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y solo he dejado Para toda la gente de Puebla Tlaxcala Toluca El Estado de México La voz Miguel Pérez Nadie está libre Todos tropezamos Carcel y hospitales Cubren nuestras ceras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejarte Eso es Sosera Para DJ Virac Esa noche camionero Agoniza el tema Agoniza el tema Miguel Pérez La voz Amor Amor La tarde terminó Colgada en la pared En el suelo Me cuesta creer Que todo empezó Al exigirnos la conclusión De amarnos cuando haya tiempo Y aceptarme todo Amor Amor La tarde Y bueno pues Amitos y caballeros Hemos llegado A la parte final Y un cuerpo para dos El día de hoy Espero que este video Este video Lo disfruten Lo hacemos Créanlo Lo hacemos Siempre con todo cariño Pensando en toda la gente Que Se toma la molestia De Escucharlo De verlo Los hemos Pensado en ti El día de mañana No les prometo nada Si me da chance Les grabo el video Y si no Nos vemos el próximo día Lunes Ojalá les guste Pásenla bonito Muy buenas noches Si van a chupar El día de mañana Con cuidadito Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego Chau